Claudia Sheinbaum ha decidido no acatar estas suspensiones definitivas que ha reiteradamente hecho varios jueces federales de distrito pero ahora todo se concentra en una juez que realmente se parece a Norma Piña o se parece a otro personaje de televisión que se llama Nancy Flores de Coatzacoalcos, Veracruz, la cual ahora está diciendo que si no se baja esto de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación y si no se suspende todo este trámite y proceso legislativo que se está legislando para hacer y ya las próximas elecciones de jueces y ministros y magistrados del Poder Judicial, si no se detiene todo esto lo que va a hacer esta jueza que está viendo usted en pantalla dice que va a dar parte al MP, al Ministerio Público a los que resulten afectadores, los que sean afectadores de no cumplir esta suspensión definitiva, esta cuestión judicial que ella está mandando o sea, teóricamente según ella dice que no lo está mandando ella, que así según viene en la Constitución en el artículo 107 más o menos, que es que un desacato a esta cuestión de un juez federal resultaría en una prisión de más o menos 3 a 9 años y una suspensión de un cargo público o sea, en términos simples mandar a la cárcel a Sheinbaum o al Diario Oficial de la Federación al que está a cargo o quitarlo de su puesto, o sea, quitarlo como presidente una jueza federal de distrito, recordemos que por cada estado hay un juez federal, hay un juez de distrito y solamente una jueza lo quiere hacer y esto es realmente increíble escuche esta nota que está realmente interesante y luego vamos a ver pues obviamente la reacción de Sheinbaum ante esto, que ya digo de una vez que ella para nada va a borrar esto y que para nada va a hacer caso, hasta incluso pues va a levantar una denuncia en contra de esta jueza o sea, que realmente pues se cree Dios Claudia Sheinbaum anunció este viernes 18 de octubre que denunciará a la jueza Nancy Juárez por ordenar el jueves sin un supuesto sustento jurídico que se revoque la promulgación de la reforma al poder judicial para elegir por voto popular al poder judicial, a los que lo conformarán este fallo de esta jueza establece que en un plazo máximo de 24 horas para Sheinbaum y el director del diario oficial de la federación Alejandro López si no se cumple, de lo contrario se tendrán que afrontar a una pena de 3 a 9 años de prisión y una multa y la destitución o inhabilitación de a 3 a 9 años de un desempeño público de un cargo público, o sea, esto es realmente increíble pero Claudia Sheinbaum respondió que la jueza no tiene ningún tipo de atribución para solicitar que se quite del diario oficial de la federación esta publicación porque ya es una reforma constitucional por lo cual el poder judicial como sí mismo ya no puede hacer nada de una cuestión que viene del legislativo y mandada desde un principio del poder ejecutivo que solamente una jueza o el poder judicial en sí quiera hacer todo esto ya va más allá de sus atribuciones No vamos a bajar la publicación, número uno y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024 Ahora por favor escuche lo que dijo Arturo Saldívar igual Ernestina Godoy que son básicamente los asesores de Claudia Sheinbaum en todo lo que tiene que ver con lo jurídico y el cual ellos dicen que pues sí no tiene ningún tipo de atribución el Poder Judicial y mucho menos una jueza del distrito una jueza del distrito que hay que aclarar pues que ha tenido señalamientos de estar en marchas igual como la otra juez que está apoyando igual a Norma Piña que tiene fotos con Norma Piña y con otros ministros de la Suprema Corte y que Norma Piña recordemos que estuvo en estas manifestaciones en contra de la reforma al Poder Judicial pues no hay credibilidad en sus palabras porque obviamente están de un lado están del lado de los vándalos del Poder Judicial En complemento a lo que ya ha dicho la consejera jurídica simplemente señalo lo siguiente la constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho primero porque hay una disposición en la ley de amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática en segundo lugar porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron en tercer lugar porque una suspensión no puede tener en casos como este un efecto restitutivo que es invalidar o quitar una publicación en el diario oficial entre otras cosas se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible el acto ya está consumado y bueno en sí que dicen estos personajes que dice el Poder Judicial al respecto de que pues Claudio Schenbaum ya lo ha hecho bien no va a acatar esa suspensión estas cuestiones legales de esta jueza y en sí de muchos juzgadores jueces federales del Poder Judicial no va a acatar absolutamente nada en este momento la resolución que pronuncié requiere a las autoridades responsables que son la presidenta y el diario oficial para que 24 horas cumplan con la suspensión definitiva tanto la ley de amparo como la propia constitución establecen que si no cumplen dentro de ese periodo o dentro de ese tiempo tendré que dar vista al Ministerio Público Federal no es porque yo así lo decida sino porque así se establece en el artículo 262 de la ley de amparo y en el artículo 107 constitucional en estos momentos me siento tranquila porque mi actuación fue realizada dentro del marco legal y constitucional eso me da la tranquilidad suficiente para seguir trabajando diario de manera honesta eficaz y bueno pues como todos los días lo hacemos quienes integramos el Poder Judicial de la Federación la Federación de la Federación